Hoy hago el amor con otra persona Pero el corazón por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona Tanta soledad va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, veré tu emoción La verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y se va la emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé Y es entonces que entiendo se mide el amor cuando acaba el tracer Sigue dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo es tu nombre a quien llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo A ti a quien amo yo Música 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 Música